Este bote es como estar cumpliendo otra etapa de Pesca y Zen. Partimos limpiando playas sin saber dónde estábamos y ya estamos produciendo este bote. Es hecho con puros residuos que quedan en las playas y es como un orgullo tremendo. Por eso queríamos hacer a Multiex parte de este logro, porque han tenido una deferencia especial, nos hemos sentido queridos, acompañados. Entonces, en esa como de vuelta de mano y de agradecimiento por lo que ha significado Pesca y Zen, queríamos entregarle este bote y confiando y soñando que podemos hacer muchas cosas más. Así que es como nuestra energía, nuestro orgullo y queremos hacerlo parte de esto, porque realmente estamos muy contentos.